Y que más, el creador del juego, aquí está el creador del juego, Charmy, Don Charmore, toca seguir con la tradición, gente, hay que seguir con la tradición, la tradición del canal, jugar el pollo empiro, y cagarla, cagarla 30 veces hasta atender como jugar el pollo empiro, ayayay, en fin, estaré pendiente si hay más mods o lo que sea o me cansaré, y haré todo. Adelante, parce, todo bien, no, pero pues nada, a ver, vamos a jugar esto, vamos a jugar, man, fredo, Hermes, ¿cómo está, cómo está, cómo está, todo bien? Este va con problemas, pero va a jugar en ventana, a veces ayuda, estoy jugando en ventana, a darle tributo a Estela, sí, let's go, eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar. Bienvenido al pollo empiro, al pollo empiro, el pollo deidad, hola cero, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, venga, pongo el chat acá, hola, ¿cómo estás? A ver, eh, voy a poner el chat acá, los voy a poner aquí al frente, pa' que digan, let's go, y yo digo, let's go también, a ver, eh, esperan los ponga, eh, por cierto, probarla, fan games de juegos o cosas así, sí, ¿por qué no? Sí, just that, ¿por qué no? Buena idea, dale, Serafín, descansa y que te vaya muy bien, pa', gracias por estar acá, let's fucking go, let's go, yes, a ver, han visto, buh, pues ahí está Coco, dale, Serafín, descansa, gracias por estar acá, cuídate mucho, listo, a ver, gente, que no corra bien, y si no, no corre bien, valió ver, o sea, sí, o sea, literalmente, yo espero que corra bien, yo espero, espero que corra bien, cuchurrumi, jajaja, ve a Proxy cuando salga, ¿qué es eso? ¿qué es eso, Alfaris? Oiga, eh, bueno, vamos a empezar, voy a quitar el panel de acá, sí, es que estaba brígido, o sea, leer los del celuco, está, está como jodido, y pues ya que lo tengo en ventana, entonces, ¿por qué no aprovechar? Mmm, pam, 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 ¿cómo estás? ¿cómo vamos? Pues ahí, correr, yo me, jajaja, jajaja, Darko, que es el poño piró, es un juego que se le hizo, que se le hizo a narrativos, como tal, a Leo, a Tami, a Nekito, y pues es un juego de terror, que, que pues se va actualizando, y lo está haciendo el pana Charmy, el pana Charmor, el pana, el, 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 el hereje, el, el que, el que sí es furro, Charmor, ese mero, entonces, pues nada, vamos a jugarlo, porque pues ya es tradición del canal, ¿no? Jugarlo y hacerle el estúpido, así que, hoy, es jugarlo y hacerle el estúpido, bienvenidos a jugar y hacerle el estúpido, el stream, ¿cómo están? Comiste algo, yo sigo tomando, ¿sigues tomando? Párale, el terror de este juego es cuando Leo está borrando, es, es la parte terrible, que, entonces vamos a jugarlo, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo, sí, vamos a jugarlo, pero vamos a jugar el de Tami, ¿listo? ¿Por qué? Porque nosotros ya lo jugamos, básicamente, sí, a jugarlo, exacto, es un juego en el cual puedes hacerle para arriba una explosión nuclear, es genialmente absurdo, ah, bien, entonces vamos a jugarlo, a ver, Que empieces a mondaño, que el Charon me enseñe a programar, se trabó, se trabó, no, no, a ver, escape, ¿cuál es escape? ¿Es tu escape? No, este es escape, listo, let's go, nos enseñe, termina este juego cuando el necroman se suba al video de, ¿qué? A ver, en FNAF, del Dano y sus, ¿qué? A ver, ¿se ve bien? ¿se ve bien, gente? ¿se ve bien? ¿se ve bien? A ver, vamos a ver, ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿saltaste la cinemáquica? Sí, la salté, porque me puede explotar el PC, por eso, pero si quieres la vemos ahorita, Y que este la hace a Freddy, oh my god, se ve, no sé, o sea, ¿se ve? ¿se ve? A ver, vamos a ver, si muevo así la cámara, ¿se ve bien? Va a verlo desde, a ver, y de acá, gente, y de acá, a ver, no, no, ya, listo, 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 ya, ya, ya la he comido, Nadie puede escapar de la lenta y tortoso, final llamado a muerte, exacto, exacto, nadie puede escapar de la muerte, solo si eres, eres más veloz, a ver, eh, si se ve bien, ¿no? No es verdad, ah, ¿por qué? ¿o qué? Vamos a seguir, va, vamos a abrir, eh, hay tres cosas acá, gente, tengo miedo, ayuda, auxilio, listo, vamos a aprimirla acá, ¿En Charmord? No creo que es un road se salvó así, exacto, Cuidado de ese grabador, tienes un Tami Pad, es una herramienta que le dio Tami sus empleados, luego de que algunos se perdieran mis límites, Abrir el Tami Pad con M, ok, Tami Carlicería, sí, Mejor no preguntes de qué están hechas Oh no, viejo, no A ver, eh Carne de niño perdido, let's go Eh, eh, yo quiero Darlo Va, tarjeta de acceso Ojalá no se lague Ojalá no me muera el PC Lo juro Qué asustado Ok Ah, mi país Claro, Charbor Listo, está mal Digo, ah no, y comerlo Soy estúpido, ¿qué toca hacer? Charbor, ¿qué toca hacer? A ver, eh, digo, eh, va, vamos a entrar por acá A ver, ¿cómo se saca la linterna? No me acuerdo cómo se saca la linterna Ah, ya, ya, ya le sé Pero mira, mira ese progame Mira como juego Uy, ¿qué es esto? Uy, una cabeza de Se puede soltar el objeto que tengas con la letra G Ok Lo solté, gente, lo solté Uy, lo recogí Lo solté, gente Vean, vean, let's go A ver, eh Pero estás dentro del juego Entró en pánico No Es muy voz de el güey que te da buenos consejos Pero no, es Charbor A ver, eh A ver, no ¿Qué hay que hacer? Tú me, tú me dejaste caer A ver ¿Qué hay que hacer, pa? Tengo miedo Ayuda A ver Eh Tú sigue Sigue ¿Qué? ¿Qué? Hola, Kev ¿Cómo estás? Eh, va Existir Y ya se hace difícil Ah, verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Charbor Garrafón deidad Let's go Ok Me agrada Ay, fue madre Ay, su madre Ay, su madre No, 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 no Bye Bye, bye, bye El juego es lo de siempre Buscar los huevos de los Ah, ok, listo Listo, a buscar Vamos a buscarme los huevos Claro que yes A ver, eh Va No, 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 no 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 Bien Bien Que no Bien Que no Bien Que no Bien No, no, no Está detrás mío Está detrás mío No sabía Nada, pero Pero corra para allá Eso bien Let's go Lo logramos Detrás de ti Hola, Alfa ¿Cómo estás? M, no hay instrucciones Hay un menú ¿Cómo saco el menú con M? A ver Pero no puedo ver toda la pantalla ¿Qué hago? No puedo ver toda la pantalla Don Charron Ayuda A ver Va A ver Estamos por acá Vamos por acá Listo Está mi nube A ver Espérame Vamos a Vamos a ubicarnos Gente A ver Saca con el Ok No, vamos a explorar Sin el mapa No hay mapa Soy el 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 A ver A ver A ver A ver A ver Más carne Más carne Mapa Mapa No, mapa No, ese mapa A ver A ver Yo te Eres Explosión Sí 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 Ay no Que bien El hijo de madre Ese Ah El Evitado Peligro evitado A ver Eh ¿Dónde está? A ver A ver M otra vez A ver ¿Dónde estoy yo? Ah Estoy en una sala Let's go Listo Ya sabiendo eso Ya puedo buscar ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está mi huevo? A ver Eh Pues A ver No No Otra Ah Pero su Ma Ah Pero por qué Son dos Ah Su madre Son dos Ah No 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 Uribe Sí No No Sme De mapa Sme ¿Dónde me estoy? Te va a excelente En gráficos bajos Estoy conforme No Eso es bueno Pero me gustaría saber ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea Me encantaría A ver No Otra vez Va a ser Para la madre Nada Nada Me metí un callejón Sin salir A Sois Correle Correle Es cierto que tengo una barra de vida La barra verde es la de vida Si Si vieron la barra verde Es la de vida Hasta no me di cuenta Que tengo barra de vida Estoy imbécil A ver Ahí están los huevos A ver No más Pollo en piro No más No más No más Pollo en piro A ver La E No más No ¿Dónde está la E? Estoy primiendo E No A ver A ver A ver Voy a primir la M de nuevo Aquí no hay nada O sea Aquí no hay nada O sea No hay nada No debe haber algo ¿No? O sea Si me meto por acá A ver Buenas Víctor ¿Cómo estás? No se ve todo el juego En la pantalla ¿En serio? A ver Vamos a ver Vamos a arreglar eso Si me muero Es culpa del pollo Empironomía A ver Eh Ah Es que Es que cambié la resolución Del juego Ah Ok 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 Listo Ahí estoy Ahí estoy Ahí está Ahí está Ahí se ve Ahí se ve Gente Se ve Se ve Ahora si vemos Eso Recuerda A ver Que tienes Menú de pausa ¿Con escape? Ah ok Listo Por fin Eso Eso es lo que yo quería Let's go A ver Te voy a usar la tarjeta Úsame la tarjeta Uy Uy Ayay ¿Dónde estoy? A ver ¿Qué te hicieron Pancho? ¿Qué te hicieron? A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están los huevos? A ver Eh No con la P Está Está Un poco recortada La parte Sí Está recortada Porque la resolución XD ¿Cómo están? ¿Todo bien? El Pollo Empiro Cube Te va a morder Tío ¿Tú? ¿Qué? Pollo Empiro Sí El Pollo Empiro El de game Parcho durísimo Sí Uy Pero mira Mira lo que encontré Mira Uy Tengo miedo Ayuda Auxilio Silent Hill Silencio Hill Cállate Hill El juego Qué buen juego Eh Parcho No, no sé Tengo A ver Piensa yo Piensa ¿Dónde hay una salida? No, no hay No hay más, ¿cierto? Creo que tengo que salir ¿Tengo que salir? Voy a salir No No Si no lo veo no existe 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 Si no lo veo Bien No existe Let's go A ver ¡Oh! Ah, mira, pelotudo Digo A ver, ¿a ese? ¿Cuál es? Ah, ese sí Bien Y Hay una Tami detrás de ti Oh, no Hola, Tami ¿Cómo estás? Estamos jugando aquí En tu mapa Básicamente Y mira Diablos Qué realismo Es cine Va No sé qué tengo que hacer Estoy aquí corriendo a lo pendejo Ayuda Listo A ver, ¿dónde? Bueno, ya rompí uno O sea, ya rompí uno Que lo único importa A ver Pero ¿por qué me quedo trabado? Si no lo veo no existe 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 No, no, no A ver Eh No, estoy gritando mucho Estoy gritando mucho Qué pena, gente A ver Eh Am, am, ah Listo Let's go No, ah Va ¿Dónde tú caes? Estoy dando vueltas en círculo A ver Bien El pollo piro es estúpido Bien Me agrada Es como yo el pollo piro Va Eh A ver No, 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 no Ya te vi Ah, ah, ah Vamos Dame la vuelta Dame la vuelta Vea, vea Vea Y vamos por ahí No Ñero Di la vuelta para qué A ver por acá Ok Nada, pero que no me siga Va Eh A ver A ver Eh Porque le tengo que poner todo el volumen Siempre la misma mierda conmigo A ver Ya Ya se fue Se fue Let's go Let's go, gente Si vieron el pro El pro El Soy muy bueno jugando esto No tengo ni idea Ni era qué estoy haciendo A ver Eh ¿A dónde mierdas tengo que ir? Ah, ya, ya, ya Ok Va a seguir el mapa Va a seguir el mapa No, está la tarjeta, ¿no? Ya estuve ahí O sea, ¿para qué me devuelvo? O sea, ¿para qué? O sea, sí O sea, estoy tonto Listo Arreglado Apañado No, de una A ver Eh Qué buenos los gráficos Qué buenos, Dios Qué buenos los gráficos Son Es un juegardo Es un juegardo Malito pollo Un piro de verga Cómo caga Entonces, por acá O sea, sí, cale 4K 4K, gente A ver Eh Por acá Eh Eh, sí Es que tengo el volumen a 100 Entonces me pongo Sí Como que me estresa Me estresa un poco Me estresa Me estresa mucho Demasiado Bastante Ayuda Auxilio ¿Qué estoy haciendo? Eh Digo Eh A ver Ah, esta máquina Yo la vi Ah Let's go A ver La Chofis estaría feliz De ver tantos Jajajaja A ver Eh, ¿dónde? ¿Dónde estoy? A ver Gran pregunta ¿Dónde mierdas estoy yo? A ver Eh ¿Qué clase de copia Slenderman Estaba jugando? Una copia buena A ver Eh ¿Por acá? ¿Se puede abrir? A ver ¿Se puede abrir? Ah, no Necesitamos tarjeta de acá Ah Vale Verga Eh A chofe gustar Ah, bien Yo quería hacer un laberinto Y está funcionando No tengo ni la menor Ni la menor idea de dónde estoy Y tengo un mapa Charbor, lo hiciste bien Lo lograste Muy bien hecho A ver Eh A ver Voy a ver el hijo de madre Mapa ¿Dónde es mi? Ah, ok Ah, es que lo hizo en zig zag Está Va No 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 quería que hicieras eso Pero bueno En fin Ok Tiro un pedazo de carne No puedo recorrer pedazos de carne Ok No hay peda A ver Eh ¿Dónde madres? A ver Uh Ah, ya estuve aquí Ah No, pero ahí no No, pero necesito otra tarjeta, ¿no? O sea Sí o sí ¡Oh! ¿Se abrió? A ver ¿Se abrió? ¡Abrete! No Ah, ya, ya Ah No, pero ya estuve acá ¿Ya estuve acá? Bebe, Nator Exacto Eh, eh ¿Ya estuve acá? ¡Ya estuve acá! Esto es como la bruja de Blair Ya Creo que ya estuve aquí, ¿cierto? Ay Valiendo, verga Eh Ya no soporto esta agonía La cocoda descansa Eh Por Eh Que estés bien A ver Eh No, no he estado acá ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago con mi vida? A ver Eh Por acá Siempre ve a la derecha Si sirve No, pues Es que yo tengo un PC Un PC Malo Pero corre bien O sea Está corriendo bien el juego O sea Sí o sí está corriendo bien el juego Si quieren probarlo, adelante A ver Eh ¿Dónde estoy? A ver Va No, no se abrió No, no se abrió Ábrete Ábrete Creo Ah, ah, no Ya, ya sé dónde estoy Ah, es que lo estoy cagando Va Eh Voy No, pues O sea O sea, aquí no hay más salida Bueno Bueno, sí Hay una por acá A ver ¿Se abrió? Ah, está bugueado Ok Ah Va Va Hay algo ahí Pero no puedo entrar Ok Entiendo Pero maratón de Lo bien que corre Que Está corriendo Eso en comparación Con las primeras versiones O sea, sí Al menos me está corriendo Antes Antes sí no me corría nada No corría nada O sea, literalmente Ese pixelaba K2 Pero más que nada Era por los recursos Que tenía el mapa El primer mapa Ay, ay, ay A ver Eh Volví Volví He vuelto Aquí no hay nada Ok Voy a probarlo A ver si Corro bien Y rápido Dale, tranquilo Todo bien A ver ¿Dónde estoy? Eh Ah, no Pero esta puerta ya Ah Listo No tengo que entrar A esa puerta Mira, estoy perdido Pero ¿Dónde están los huevos? Va Eh Estoy reperdido Por si Va Y ahora sí Termino siendo como la bruja de Blair Pero, pero Con más esquizofrenia Let's go Eh No te estoy Si, si no lo veo no es real Si no lo veo no es real Si no lo veo Que no es real No es Bien Bien Para hacer Pero es que ya Ya lo he usado Pero es que Ah, es que volví Estoy dando vueltas A cada rato No, ahí está Está el zagón No, rey Ay 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 Es que si no estuviera ahí Ay Ah Valiendo Ah A ver A ver ¿Dónde está a ir? Está a ir para allá Listo Entonces yo me voy para acá Ah Ah Pero se va por acá Ah Ah Entrampado Pero Digo El mapa es la solución A tus problemas Es que ya fui donde la tarjeta Ya rompí Ya 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 le rompí esos huevos O sea Ya te rompí Ya le rompí los huevos No Ya Ya lo rompí O sea Fue el primer El animal espiritual Es el topo de nariz de estrella Porque nadie se ubica tan horrible Exacto 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 Ya puedo hacer el cosplay de Zoro Literalmente Ya 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 me queda Ya rompí esto O sea Verga estoy perdido ¿Dónde está? Oiga Ni en Colombia me he perdido tanto A ver Por acá Pues busco más cosas en el mapa Dale Soy el mapa 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 Soy No es que ahí está O sea O sea Si está por acá Está por acá El O por allá Ah por ahí no hay nada Es que estoy tonto Va Eh Va Por aquí Por aquí Pero es que ahí están los dos Vea Es que están ahí Están acá A su madre Arre Primero la is Arre Ah 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 Ya Ya sé que están ahí Ya sé que están ahí Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Si no lo veo No es real Let's go Arre No 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 Uy Uy Juega de madre Ahí están Espérame 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 Ah ¿Qué será? Trampa No tengo un cabezo Ah ¿Qué? Correra 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 Correre Eh Bien 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 Faltan dos Bien 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 Dado un momento Siempre hay danos momentos Siempre Siempre Pero es porque estoy tonto Y básicamente porque no sé dónde voy Pero va Es 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 Va Como Como se Como se lanzaba Como se lanzaba Que buen momento para saber Como se lanzaba la carne Maldita sea Va No 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 Si no lo veo No es real No No Listo Let's go A ver Aquí no hay nada Este es el primero Y estoy dando vueltas Va Uy aquí no Que Que Ah es una pared Que Maldita sea Te faltan dos Te faltan We No Pero No está Mero Si no tuviera el 100 Ni no tuviera la cabeza Ah Va 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 Yuu 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 Bolitas Te Ve Como Mierda Pero A A Acá Ok Bien Para que sirven las cabezas No No se No se Creo que Podias tomarlas Y ya está Pero O distraerlos Tal vez No No tengo ni la minoría Pero sirven de algo Sirven de algo Ah Esto ya es diferente Ah Bien 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 Las estupidez funcionaron para algo Let's go Va Que Acá Que es esto Charmon 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 Primera referencia Ok Será referencia El peso Y Muster Será referencia Está Good Peso man Peso man Peso man No lloraría Gente Peso man Eh Haría mejor Las cosas Sabría donde están Los huevos Básicamente A ver Aquí no hay nada Ok Aquí está Cierto Aquí está Nah Ya vale A ver Eh Pancho Que te hicieron Pancho No A ver Eh ¿Dónde? Ah 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 No ya no tengo ni idea Donde estoy Ah 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 listo Vamos para Para arriba Peso man Nunca están En el mismo lugar Comunismo Comunismo Polé para hacer Captura ¿No hicieron Captura? Eh Pero ya lo puse ¿Vuelvo? Si hago Vuelvo No hay pedo A ver Aquí está La tarjeta ¿Puedo entrar? No No creo Cierto No Tengo una tarjeta De color azul Ok Porque todos somos Peso man A ver Eh Acá No Es un callejón Sin salida Ok Dudo Va En el congelador Hay algo A ver En el congelador Hay algo Solo que no lo vi Oh no hermano Exacto Oh no hermano A ver Huesos Obviamente A ver Lo bueno es que no me han matado Y eso está muy bien Eso está excelente A ver Por acá O sea Para abrir Para abrir Para recoger una tarjeta Tengo que conseguir otra tarjeta Para conseguir otra tarjeta Necesito conseguir otra tarjeta Y para conseguir otra tarjeta Necesito conseguir otra tarjeta Ok Ya ya Entendí 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 Entonces no es por acá Porque no hay nada ¿Qué se llama? ¿Qué? El huevo atrás ¿Qué? ¿Atrás? No No hay nada ¿Cómo que atrás? ¿Termitadidad? Ah perdón Ok ¿Termitadidad? Va A ustedes Gracias a Coca-Cola Exacto Gracias a Coca-Cola Ojalá Tener patrocinio A ver Por acá Creo que volvimos al mismo lugar Sí Estoy estúpido Va ¿Y hay algo ahí? Uy Va ok Listo No hay nada ¿Dónde estoy? Mira es que yo para jugar estos juegos Soy como un anciano Literal Tengo que aprender todos los golpes Como los ancianos Claro que sí Por acá Por acá Por acá Pepsi man Exacto Pepsi Ok ¿Estás bien? Pues sí Ya lo he hecho bien Diez mil veces Víctor No es novedad Pase A ver Para estos juegos Estoy pendejo A ver Listo Ya le sacaron Captura Sáquenle captura Tomenle una foto Con el peso A ver Pero hoy Se ha superado Nunca está de más Piros Hijo de putas Va Ale Lo que son No es Los huevos A ver Va Por acá No Ok No Falta un último Podfriend Me falta terminarlo Hasta ahora tengo un sketch Del podcast que iba a poner, pero No lo he terminado ¿Dónde mierdas estoy yo? Sañeros, básicamente Como si estuviera perdido en Bogotáñeros Estoy en Ricaurte, miren Ayuda Hablaba del huevo Pero igual, ok ¿Qué anda? Hola Kirins, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí está un pollo en pilo, ¿cierto? Sí, no, es una garra No, 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 no No, no veo nada No, pues, porque no tengo una linterna, huevado ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Está en mi mente? Siempre estuve en mi mente, ¿cierto? A su madre ¿O no es Brasil? A ver Volvimos Volvimos a... Volvimos a... Volvimos a dónde está Volvimos a... Ay, no Ay, no, 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 no Rodea, 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 rodea Ah, no puedes, no puedes Pinche pollo, vampiro A ver acá No puedes, no puedes, no puedes Parkour, parkour Que no veo nada Me gustaría no estar tan ciego A ver, me encantaría tener lentes No me veo, no veo Let's go No me veo Está pendejo el pollo Listo Listo, bien Bien Ay, chitrolas Exacto Los polloes parecen del fisco Exacto Pueden pedir Usain Bolt Difícil de rebasar Exacto Creo Creo que ya estuve aquí Gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de repente me siento Como si estuviera en la... En la... En una película De la... O sea En una mala secuela De la bruja de Blair ¿Por qué? Ah Bueno Es un juego donde Te persigo Kirins Me alejó de las... A ver si me acercó A Jesús Salvador Exacto A ver Eh Ah, volvimos gente Volvimos Va Va a curar Ya Se dieron cuenta Es que no cierra el mapa Terminando en el mismo lugar Sí Es el mapa No soy yo A ver O sea Tengo que ir por la tarjeta azul Pero ¿Cómo entro por la tarjeta azul? Necesito la tarjeta naranja Para la tarjeta azul Charbor Ah A ver Eh Voy a entrar Voy a entrar Voy a volver Otra vez a ese lugar Ok Tengo que seguir aquí De frente Va Un pollo feo Y no mal Mal pensado Ok No Kirins 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 deidad Kirins A ver Eh Por acá ¿Dónde estoy? A ver Acá Es por acá ¿Tú subes la tarjeta premium del Transmilenio? Te dan una puñalada gratis Te malogran la vida gratis Es como de cortesía La malogración es de cortesía A ver Yo me estoy divirtiendo Yo me estoy divirtiendo Viendo como te pierdes Pero si necesitas La tarjeta azul Para avanzar Ah ok Gracias Gracias Supongo Pancho ¿Qué te hicieron? Pancho ¿Por qué estás ahí colgado? Parece bandera Pancho No A ver Eh Tarjeta azul ¿Cierto? Tarjeta azul ¿Dónde está la tarjeta azul? Según 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 esto Aquí está la tarjeta azul ¿Pero dónde está la tarjeta azul? La pregunta es ¿Dónde está la tarjeta azul? ¿Dónde? ¿Dónde ven ustedes una tarjeta azul? Niños ¿Ustedes ven una tarjeta azul? Denle click En sus pantallas A ver si puedo ver yo La tarjeta azul Ah Mierda No Aquí está Aquí está Aquí está Pero ¡Coge la tarjeta! ¡Ah! La puta madre Nadie me buggeé yo ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Cómo se tira ¿Cómo se tira el pedazo de carne? Debajo Ay, Dios ¿Ya, ya qué? A ver ¿Cómo se tira el pedazo de carne? ¿Cómo se tira el pedazo de carne? ¿Alguien sabe? A ver Creo que era con Con este No era con este No era con la Q Era con la Q Let's go Era la Q Era la Q Era con la Q Intentable No, no 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 Era la Q Era la Q Era la Q A ver Eh Pero esa es la tarjeta, ¿no? Pero porque no puedo coger la tarjeta ¿Me dejas coger la tarjeta, por favor? Muchas gracias A ver No puedo coger la tarjeta Ayúdate Estoy como ¿Qué es? ¿Harbor? Digo Eh Dark U A ver Eh Parse ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa Piensa Usa esa neurona Maldita sea A ver Si sueltas la cabeza De ser lo que tienes Ah, con G ¿Cierto? No, ya la tiré Ya la tiré Parse Se lo juro No, no la tengo que rar Vean Estoy poniendo G Y no Vean, vean No tengo nada Se lo juro Se lo juro Ahí estoy poniendo G No, no tengo nada No tengo nada No tengo nada Gente No tengo nada Ni vida A ver Ah, listo Tengo la cabeza De ser no Let's go Listo Nos podemos ir ¿Pero dónde era? A ver ¿Dónde me estoy metiendo yo? Es que soy huevón A ver Eh ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Listo? Listo Salimos Qué bien A ver Ahí la tiraste No, pues Ya tengo Ahora busca Cómo sacar la tarjeta De esa cabeza ¿Toca? Ah, jue madre ¿Cómo así Que toca hacer eso? No me dijeron eso Ah Toca una trituradora Supongo Siempre que tengo sed Se me antoja Diablos, camaleón Eh Aprovechamos este espacio Publicitario Para presentar Chuta Hola Kev ¿Cómo estás? A ver Eh A ver A ver Pero a ver Al cineñero ¿Dónde estoy? A ver Toca 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 hacer que Que el cerdo Tire la tarjeta Sí, me gusta Iván Iván Duque A ver Eh Toca Toca hacer que La cabeza del cerdo Tire la tarjeta Pero ¿Cómo? Pero ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Tutoriales Necesito un tutorial En YouTube De cómo pasa el pollo Pero No Llegale a la ver Se buggeó Me buggeó Me buggeó Me buggeó Vale, vale, vale Lo que me gustará Ah, dale Dale, termita Todo bien Eso no pasará Si Petro fue Darkio Darkio Échate un poco de pomada Pa Ya pasó A ver Eh Creo que acá, ¿no? A ver Eh Ok Ok Sí, funciona Funciona ¿Y por qué tarda tanto? A ver Eh Yo oprimé Yo oprimí la E Yo oprimí la E Yo oprimí la E Yo la oprimí Eh Nada, creo Va a morir Va a morir Me 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 va a morir Eh 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 Opriméla de nuevo No, según esto Ya tengo la tarjeta Ah Ay, sin trola Sigo a mi madre Sí Ah Ah Soy tonto Y no Va Dos Dos y una tarjeta Listo Es un nuevo récord Va Es un nuevo récord Va Listo 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 No se puede Esto se puede Hicieron Taz y ta No O sea Es el primer intento Para el primer intento Está bien Para el primer intento Está bien O sea O sea O sea Para el intento Primer intento Está bien Está bien Está bien Si no Si pues digamos No estuviera gritándote Cada rato Si no estuviera Haciendo todo el volumen Pues Eh Podría estar mejor No Pero Pero pues no Ya no hay Sí, ahí está Ahí está el perritentazo Sí Pero ya sabes qué hacer Pues sí O sea, esos dos Ya se me olvidó Dónde está el segundo Ay no Bueno Improvisamos Improvisemos Una vez más Menú principal Había un botón Que dice Cómo jugar Ay nada Hay que arriesgarse Charmour Nah Prefiero ir de cabeza Ahora ya sabes Open the line Momento de Sí Vamos a ver Vamos a ver La cinemática La cinemática Está bien Bien la cinemática 10 de 10 Preñero que te Te hablan Refrias No sé por qué Prefierir de cabeza De cabeza De cabeza De cabeza Como el cerdo De cabeza Arce Acaba el sufrimiento Ya Y podemos sacar la tarjeta De una vez por todas De una vez por todas Gente De una vez por todas Podemos sacar esa tarjeta Social Y ya De hecho fue un meme ¿No? Así hizo mi tío Y ahora tiene que pagar 45 carajito Vamos Seguimos Seguimos Jugador del meta Del pollo Pero Exacto A ver Cogemos el pad Como la tarjeta No No va a coger tamales Porque no va a gastarlos Vamos a ahorrar tamales Let's go A ver Listo El primero ¿Dónde estaba? A ver A ver O sea Estaba en la tarjeta azul Donde estaba la tarjeta azul Hay huevos Hay huevos Gente Hay huevos Tenemos huevos Gente Vamos a tener huevos A ver Ah ¿Por qué digo tanta estupidez? Es para A ver No, 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 no Si no lo veo real 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 Me bugue Si no lo veo real Si no lo veo real No es real No es real No puede quitar vida si no es real No puede quitar vida si no es real No puede quitar vida si no es real No puede quitar Que me fue un rato Si ya morí Si no lo veo no es real Si no lo veo no me duele Si no lo veo no me duele Y let's go Y ustedes gritando Cálmense gente Cálmense ustedes Dejen de gritar por favor A ver A ver acá A ver Falta Sí, faltan de nuevo cuatro golos Igual lo sacamos, no hay pedo A ver, como es la cabeza De una Para que no se me olvide Cuando justo consigo la tarjeta Sí Es un momento dano, siempre pasa Es un dano momento A ver, por acá ¿Dónde era la máquina? Era una máquina roja ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está el hijo de madre de máquina? Yo me acuerdo, yo me acuerdo Yo me acuerdo dónde está la máquina Ah, valió madre Por acá, ah, entonces me voy por acá Claro que yes Mira esa inteligencia Tengo pulgares oponibles A ver Va Se puede Se puede Se puede, se puede, se puede ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, 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 no Que no Que no A ver A ver, se metió por acá Se metió por acá Ja, ja Ja, ja A ver, no, 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 no No, 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 no Ah Ah, estoy dando vueltas a lo pendejo Ah, bien, listo Listo, logrado Objetivo logrado Eh Si no Si no veo Ja, ja, ja Kev Kev deina Ja, 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 ja Diablo es Kev ¿Quieres que, quieres que te funden Kev? Ok Devoló un Pimpol Exacto Mentó Kinder Sorpresa Ok, ya paro Recuerda, ano, Charmour dijo que te joden más rápido si rompe los huevos Ah, ok Entonces es culpa, es culpa del Poyampiro Ok No, mía Va Eh Acá Con la tarjeta, let's go, ten la tarjeta Pero, oiga, primero toca ir por los segundos O sea, ya habríamos rompido dos sin tarjeta, ¿se acuerdan? Entonces toca volver Gente, toca volver Ah, está acá, está acá, está acá, está acá Estoy tonto Ah, a ver, acá Acá Y volteamos para acá Listo, ahí está Listo Le van a hacer un hilo en Twitter Sí Pobre pana A ver, eh, eh Y debe estar por acá Más cabezas No A ver, sí entiendo Esto es una carne de cenizas Está difícil encontrar un lugar donde picar una cabeza Exacto 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 Claro que sí A ver, eh Aquí están Aquí están, aquí están, aquí están Gente A ver Listo Ya llevamos dos Ahora toca ir por la Por la tarjeta naranja Listo Por acá Por acá Ok Ok Ok, 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 ok Listo Va Las carnicerías latinas Solo hay un triturador Para todo Exacto No hayas más crímenes Exacto No hayas más crímenes Que para 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 que A ver Hola, Leoriano ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quieren hacer una legión Y también es básicamente El protagonista De Castelvania Yendo a romper Sí Exacto Eh Listo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Ah, ah Listo, era por acá Por acá Listo Gente Ni mandaba a ser Ni Google Maps Let's go A ver Eh Listo Listo Gente Ni mandaba a ser Qué Excelente GPS A ver Por acá Hay un colegio Así Leoriano Sí, ¿cierto? ¿No? Bueno, yo no sé A ver Voy a entrar a dar Sí, voy a entrar a dar A ver Primero vamos por la tarjeta Primero vamos por la tarjeta Primero vamos por la tarjeta Gente, vamos por la tarjeta Gente ¡La tarjeta, gente! ¡No! Pero porque todos están Porque todos están con una cabeza ¿Por qué, Char? ¿Por qué? ¡Ah! Bueno, ya, ya sé Reventaré los huevos A ver y salgamos Salgamos Corre, 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 ¿Por qué ahora viene por ese dibujo? No, la historia solo es un Slender con mapas temáticos. No, eh, va. No, 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 no. No. No, no. Cierra la puerta, cierra la puerta. Pero ¿por qué toda esta tarjeta? ¿Por qué? ¡Ah! Tarjeta, 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 tarjeta. ¿Quién tiene la tarjeta? Algunos de ustedes... Ah, vean aquí. Aquí está la tarjeta. No puedo... No, ya me morí. De verga. ¡Ah! ¡Ay, chitrola! ¡Chicó a mi madre! ¡Chicó! ¡No! Va. ¡Va! Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Te vas... Te vaciaron el... Como que me vaciaron el... Te dije, Dano, ubica a todos los huevos Y luego rompe Ya tenemos tres Ya ubicamos los tres Falta uno Y ya la hacemos, gente Ya lo logramos, gente Ya ganamos Pero esto va para largo Esto va para largo Ubica, no lo rompas a uno Nada, quiero romper Hay que romperlos, gente Hay que romperlos A ver, vamos a poner el chat acá Hay que romperlos, hay que romperlos Dijo que aumenten su velocidad si los rompes Pues es que hay que vivir con riesgo Si no, pa' qué A ver, vamos a ver Va Va, gente, va Si puede, gente Vamos, gente Vamos Vamos, gente A ver Allá tú con eso Va, va, dale Vamos a romper Vamos a romper los huevos Claro que es A ver, acá Tarjeta Listo Listo Listo, 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 listo Listo, listo Listo Listo, listo, listo Ya, ya me estoy asustando yo por pendejas A ver Acá A, cómo leo Bueno, ya tú con ese Y allá yo con eso Va A ver, por acá Entra No, no, entra por acá Entra por... Ah, no está entrando Ok, 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 ok Ah, pero te hagas ir así a entrar por ahí Ay, ay, ay Va Te acerques No, no te acerques Sal a la madre, se va a acercar, pinche Va, no Ah, es que son dos Ah Entonces ya no hay vuelta atrás Ok, te voy a cruzar, te voy a cruzar, te voy a cruzar, gente Te voy a cruzar, te voy a cruzar, te voy a cruzar Te voy a cruzar, te voy a cruzar, te voy a cruzar Si veo el mapa, si veo el mapa ¿Por qué no es como el Silent Hill? Si veo el mapa no deberían afectarme A ver Lo que hice fue atraer a los dos Estoy tonto, va Si, dos, son dos, si Son dos, son dos Hay que vivir, exclamar Exacto Eh Vamos a dar vueltas, gente Las vueltas salvan vidas, va Listo No, 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 no A la puerta, abre la Abre la maldita puerta Eso Eso, let's go Va Tarjeta, ¿dónde estás? Aquí está la tarjeta Te van a funar, pues bueno Aquí viene la funa Para que Ahora es cuando sale el tercer Va a romper esto, me va a la madre Engañado Let's go Va Listo, el mapa Ok Ok, ok Engañado, gente Engañado Si vieron Las pro plays Como siempre Como se debe ser A ver Por acá Quieren que te vuelva No, no se furró Va, eh Ahora es cuando sale un tercer pollo Sí A ver Eh Máquinas rojas Tremendo Es para romper los hijos En su cara Exacto 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 Sí, gente Tenemos huevo Gente Tenemos huevo Gente A ver Está por acá, ¿cierto? No, no, no No está Si está, si está Porque está Porque está aquí Porque existe Porque existo Porque la vida es así ¿Por qué? ¿Por qué? Parkour, parkour, parkour 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 No Me trago Va Na, 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 na Ok Por acá Ahorita, ahorita Bien, bien Bien, bien No, pero no saca la tarjeta Soy estúpido Va, listo Por acá Va, listo, 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 va Que nunca los ganarás Ya, ya hice parkour muchas veces y ha funcionado La mayoría de las veces Supongo Va, eh Listo, la hay Ahora Voy a hacer un Five Nights at Nieros Donde el protesta sobreviviendo a siete noches Ágale Yo me apunto Va No, 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 no No, no No, 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 no 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 veo nada A ver Por acá Ya no me ve, ya no me ve Si no lo veo, no me hace daño 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 No me va a hacer nada daño porque no lo estoy viendo No lo veo Ah, pero ¿por qué sale otro ahí? Ah, pero Ah No A ver Si no lo veo, si no, si no lo veo, si no lo veo, si no lo veo, no Si no lo veo, no me hace daño Si no lo veo, no me hace daño Volvemos al inicio Maldita sea, ¿por qué volvemos al inicio? Va Valiendo verga yo Voy ¿Pero por qué son dos? ¿Por qué son dos? A ver Correle, correle, correle Correle, correle Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede No me veas, no me veas, no me veas ¿Dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy? Mapa, 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 mapa Mapa, mapa, mapa A ver No, ya valió verga, ya creo que ya morí ¡Ah, morí! ¡Ya morí! ¡Ya morí! No veo nada Ni no Va Va Creo que ya morí 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 No va a rendir No va a rendir No va a rendir Gente, no va a rendir No va a rendir Va ¿Dónde estoy? Primero, ¿dónde estoy? Segundo, XD A ver, ahí está el pollo Vean, ahí dejamos un pollo Pero el pollo que tenemos que evitar está acá Ah, su madre Ya, 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 ya Ya, ya, ya no tengo vida No me voy a, no voy a, no voy a, no voy a No me voy a Ay, se entró, la chico de madre Va A ver Listo Listo, 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 listo Se puede Esto me lo paso ¿Por qué me lo paso? No, no hay vuelta atrás No hay vuelta Se puede 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 Como que comida Para que el pollo Te furre ¿Qué? No La M Ok, listo Va por acá No vamos a llamar mucho la atención Vamos a tenerla al internado Y apagada Y cuando tengamos que prenderla Adelante No, no se furre Va Que haya conjeturas cerradas ¿Por qué? A ver No otra vez No otra vez No, no te estoy viendo No, no No, no No, no No, no Pero distrájete No, no se distrae No se distrae con nada Igual no estoy viendo un culo Listo, listo Listo, logrado Apañado Let's go Va ¿Dónde tenemos vida gente? De nuevo O sea Tienes un tummy pad Para saber dónde están los Y aún así te lo Encuentras en la cara Sí Es para Es para más Es para Es para más Nadie Me toca Exacto Nadie me toca los huevos Nadie me toca los huevos A ver Listo Ah Para acá Por acá Por acá Por acá Por acá Listo, listo 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 Tarjetita Dale No dije nada No dije nada No dije nada Yo no dije nada A ver Si no Si no me voy a ver no real 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 A ver Yes No lo vi No es real Si vieron gente Si vieron gente Así es como Ah Jue madre no estoy aquí pero no estoy aquí no estoy no estoy pero no estoy aquí yo no está aquí no está aquí que no 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 se curva correle 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 la q de la q no pero más lejos bien bien distraídos distraídos y distra y distraídidos listo no 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 pero saca la tarjeta más rápido porfa bien gracias no 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 donde estoy por acá entra por acá entre 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 suele suele por acá tanto salto parkour parkour la recogió no si la recogí se lo recogí lo juro lo juro por dieguito maradona que la recogí si la recogí sí 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 uy y la tarjeta ahí no pero son los federales en su no si no lo veo no es real ¿Qué? ¿Qué? Maldito sea que... Te mamaste que... Esto es verdad No, yo no dejé la tarjeta, lo juro Lo juro que no dejé la tarjeta Eso sonó muy cursa A ver A ver ¿No, yo no dejé la tarjeta? No, pero ¿cómo va a llegar hasta acá? ¿Cómo va a llegar hasta acá? ¿Cómo va a llegar hasta acá? Ah, sí, llego hasta acá, claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué divertido, qué divertido Qué bonito ¿Pero por qué la carne la pones ahí? Va bien Sobrebimos, sobrebimos, sobrebimos La contamos una noche más Va bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Grande, sí Ese comentario estuvo Va, eh ¿Por acá? Por acá Y ahora sí aprovecho los tamales Si vieron una estrategia La estrategia Si vieron una estrategia Estrategia A ver A ver ¿Qué hay en el plato? Ah, ok Ay, OBS Una vez más Una vez más OBS Cómo disfruto Cómo disfruto Cuando siempre Vives cagándome la existencia OBS Siempre 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 Cómo me hace feliz Cuando Cuando tiras el stream Una y otra vez OBS Me encanta Ay, maldita sea ¿Eso es serio? A ver ¿Dónde estaba yo? A ver Acá Y para ganarlo Lo OBS Pinche O B E C A ver ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos De nuevo Bienvenidos De nuevo Se cortó el stream Se cortó el stream ¿Por qué? Por OBS Por OBS Por culpa de OBS Maldito OBS Maldita sea OBS Va, sigamos Entonces vamos a seguir Por acá Pero ahora por acá Bien Bien Estrategia Bien Diez de diez La estrategia No veo nada A ver Ah, listo Por acá ¿Cuántos huevos rompimos? Ah, me acuerdo ¿Cuántos rompimos? Eran dos, ¿cierto? En esa sala eran dos Creo que no rompí el segundo Solo rompí el primero Ah, juega de madre Esto es valiendo Verga Ay, ay, ay No Trenacu, trenacu, trenacu Bueno, pero Lánzalo más Por favor Esa animación ¿Por qué la animación Tarda tanto? Va Ok Ya me perdí ¿Dónde estoy? Ah, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Para más No Están disfrutando De mi agonía Eso lo entiendo Lo comprendo Pero no lo comparto A ver M Ahí Pero ya tengo la tarjeta ¿No? ¿Es en serio Que no recogí la tarjeta? No recogí No recogí la tarjeta No recogí la tarjeta Ni siquiera me acuerdo dónde dejé la tarjeta Entonces, ¿pa' qué? Va Espirrún, Espirrún Va, Espirrún, puro Espirrún A la verga A ver, ¿dónde estoy? Ya me he perdido, ¿dónde estoy? Listo, por acá Espirrún, Espirrún Espirrún, a ver, eh, listo Será referencia Es severa referencia de Twitch pasado Es severa, es severa Es severa referencia A ver, ¿dónde era? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Existo? ¿Existo o no? ¿Existo o no? O sea, el mapa, que sí lo estoy usando Ay, joder, madre Eeeh 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 Da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas Pronto se va, pronto se va a distraer No, no, des vueltas más, no, des vueltas más Ahí está el segundo, ay, ay, ay A ver Corre, 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 corre Corre, corre, ya están distraídos, corre, corre, corre Toda era parte del plan, toda era parte del plan Toda era parte del maldito plan Claro que sí Pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, por acá, por acá Yes, 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 yes Ahora distraerlos, distraerlos dando vueltas Dale, 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 se puede, se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Da vueltas, da vueltas, da vueltas Da vueltas, da vueltas, da no Da vueltas, da vueltas Mamacé, mamacé, mamacusa Dale descansa, porque soy estúpido Ah, descansa Darkio Que te vaya muy bien Mamacé, mamacé, mamacusa, ok Corre, corre, corre Da vueltas, da vueltas Da vueltas, da vueltas, sigue dando vueltas Sigue dando vueltas, sigue dando vueltas Sigue dando vueltas No, se viene el segundo ¿Por qué? Madre Quítate la M, ponle la E No veo nada Entrale Pero, bien, se buggeó Bien, bien Corre la larga, corre, corre Con este precio de la gasolina Sí Sería más fácil quemar toda la... Sí, sería mucho más fácil Estás loco Sí, estoy loco Pero así es de siempre Así soy yo, gente Pero, ¿por qué? No lo veas, no lo veas No lo veas, no lo veas No es real, no es real No es real, no es real No es real No es real No es real Solo es un juego Solo es un juego Pinche dano, culero Solo es un juego Ay, ay, ay Ay, ay ¿Ya me estás sirviendo? Bien Bien Si vieron la estrategia Si vieron Si vieron de una Facilito Qué bien Va, y... ¿Y eso va a traer? Bien Bien Ahora, ¿dónde está la otra tarjeta? El mapa sirve porque si no, no estaría Pues sí, ya sé que sirve el mapa Pero no puedo andar Porque me quita visión Me quita visión a cada rato Es por eso A ver La E Ya la cabeza Te amo la cabeza, gente Te amo la cabeza Te amo la cabeza A ver Vamos con la cabeza, gente Vamos con la cabecita Ajo de madre Rompas La rompí La rompí No me arrepiento de ello A ver No me arrepiento de ello Para nada Para nada Abrir la puerta de su casa Se encuentra una canasta Jajaja Niero Niero, pues Eh Una canasta de huevos Para lo que valen ahorita Pues estaría bien Podría ser un omelette o algo La verdad Jajaja La verdad que sí Las dormiría Jajaja Va Sal, sal, tarjeta Sal Sal, tarjeta Sal Sal, tarjeta Sal, tarjeta Bien Bien Let's go Let's go Listo 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 Vamos a entrar acá Vamos a Eh Lo rompemos, gente Rompemos Rompamos los huevos Yo digo que lo rompamos Yo digo que lo rompamos Yo digo que sí Yo digo que también Y yo digo que tal vez Pero va Lo voy a romper Listo Por mayoría Lo vamos a romper Va Ok 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Toma guacho Toma lo huevo Toma Toma Justo en lo huevo No me arrepiento No me arrepiento de nada No ¿Dónde está la salida? 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 ¿Pero por qué necesito usar tarjeta? Ah Bien Bien Que no me va Que no me va Bien Excelente Excelente Listo Estoy delirando Sí Listo Por acá Escapamos Gente El escape maestro Claro que sí A ver No no Nada Ya Irá a dominar tu solo El farius B2 ¿Cómo estás? Ah Ah Jesus Exacto ¿Pero por qué me travesar? ¿Aquí había algo? No No había nada No había nada No No había nada No había nada No había nada A ver Ah Por acá Por acá Por acá No es un callejón Si salida Es un callejón Es un callejón Tiraracu 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 Bien 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 Excelente No No Pero si tiré la Q Ah ok No pero era por allá Que teníamos que entrar A su madre Entonces como llego ahora A ver No Tengo que pasarlo Sí o sí Ah Valiendo verga Alfarius eres tú Sí Alfarius soy yo Alfarius Voy alfarius Está bien Alfarius Ok Alfarius Cómo te ha ido Alfarius Qué bien Alfarius A ver No otra vez Tú No otra vez Tú A ver Q Lanza la Q Distráete 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 Podemos Podemos lograrlo Podemos lograrlo Tengo fe Tengo fe Tengo mucha fe A ver Acá Dale Bien 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 Toma lo huevo guacho Digo No me enteras Lanza otra Q Lanza otra Q Lanza otra Q Tami lanza otra Q Bien 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 lanzado Bien lanzado Bien lanzado La animación tarda 9000 años Porque es amarilla ahora No ahora es amarilla Valiendo verga Ahora es amarilla Toma lo huevo A ver No Esta tarjeta Tarjeta Donde estas tarjeta Tarjeta naranja Cierto Que hace aquí De todas formas Eh Código de los Ponyampiros Consiste en dos cosas Perseguirte Y vigilarle sus huevos No pues yo sé Pero Es en esta cabeza ¡Ay! ¡Madre! ¡No! ¡Ay! ¡Chico de mi madre! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! Pero tan lejos Siempre tan cerca Pero tan lejos De ser ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡Uh! A ver O sea En vez de ir Por la tarjeta azul Entonces prefiero ir Por otra cosa La verdad Nada Es que es necesario O sea Si o si Toca hacerlo Porque estoy sacando Papeles Para ser la primera Persona En quitarse Los apellidos ¡Ah! Bien Dale Que Dale Espero Espero tenga suerte ¡Ah! Esto se abre Pero con la tarjeta azul ¡Qué macabro! ¡Charmo! ¡Qué maldita mente macabro eres! ¡Pan! ¡Va! Verga 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 No me vio No me vio Si me vio Si me vio El hijo de mil puta Si me vio Si me vio Si me vio Pero por qué No era por aquí Era por acá Va bien Estáte Estáte Pero no te quedes buggeado Por fa Gracias A ver ¿Dónde me fui? ¿Dónde me fui? Va Por acá Ok Ok Let's go Ok Let's go A ver Por acá No Nada A ver Acá No era Al otro lado Va Va Listo 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 Quería hacer un último chiste De Pues no No entiendo por qué hacer chistes Pero Ah Igual A ver Ahí está el peso Pero entramos por acá Y entramos por acá Para salir por acá Para salir por acá Y entrar por acá Yes Yes No pero por qué Por qué oprime la Q Ya son reflejos Ya son reflejos Acá Listo Listo Ya entramos A donde están los Los huevos De la segunda planta Dale De la que Gracias por estar acá Y A ver De la segunda Pero no Toca romperlos ahorita Valiendo verga Valiendo verga A ver Ahí está Ahí está No No está A ver ¿Dónde estoy yo? Ok Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy ¿Por qué los dos están ahí? ¿Por qué los dos están ahí? No ¿Por qué los dos están ahí? ¿Por qué los dos están ahí? Maldita sea Di la vuelta para nada A ver Bueno ¿Me devuelvo? A ver Me devuelvo y hago la 13-14 otra vez A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Corre 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 Y lanza la Q Lanza la Q Lanza la Q Bien ¡No! ¡No te quedes buggeada! ¡No! Bien 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 Y eso ¿Qué pensaba? Hay que hacer Que fueran dos pisos No Ya con estos suficientes Ya con estos Suficientes Sufrimientos Va Por acá Ok No 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 me puede ver No me puede ver No me puede ver Pa Tengo la pared Y Vea Pinche pollón Piro del orto Anda Pinche pollón Piro del orto Va Ahí está Dale Dale Ahí Dale Ya le de la E Ya le de la Maldita E Ah Nada Que me huelan los Los Porque yo estoy mamado Mi madre pollo Piro Por acá Bien Bien Dale vuelta por acá Y ahora el mapa Listo Esperar que se vayan Voy a esperar que se vayan Vamos a esperar que se vayan Bueno Esperemos a que se vayan Ok Ok Facilito No Pero si ya se fue Va Va Por acá Por arriba Por arriba Por arriba Siempre arriba Va 888 Exacto A ver Nah Pero es que son igual de veloces Pa Igual de veloces Tienen la misma velocidad Son toretos Son toretos Parse Así le revento los huevos Son toretos Igual A ver No Pero ya se había ido Ay Ay no verga Ya que Te quedes No 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 te quedes Va Bien No Vete 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 Eso no le diría Nada Pero es que es Por pura proximidad Pero es que está Entonces está muy Muy cerca Pinche pollo Empiro del orto A ver Ya está Atrás mío A ver Otra cue Otra cue Otra cue Pero no te quedes No te quedes No te quedes Va Listo 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 Let's go A ver No otra vez Aquí el único lugar Donde hay máquinas Es en serio Ah Donde hay más Va No 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 Pero Pero ¿Por qué? Tiene inteligencia Es muy inteligente A ver No más No más Es con el suficiente Verga Parkour 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 No Pero como atraviesa Padre Atraviesame Tus malditas Ve Ve No Y ahí viene el otro Porque sí Solo para revisar Es para turnarse Pero porque son tan cagones A ver Ahí Nada Pero se turna Ahí para Joderme la vida Nada Nada Que viene a ayudar A su pana Ya Que ayuda necesita Pinche pollo Empiro Pinche pollo Empiro Hola Rubi ¿Cómo estás? Rubi ¿Qué tal? A ver A ver A ver A ver A ver No No Otra vez Va Listo 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 Va A ver Si Nada Yo le voy a romper los huevos Ya me tiene mamado Ya Ya Esa estrategia No sirve Listo Sigamos con otra Hacerlo a lo pendejo Hasta que salga Listo 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 Va Ya valió ¿Cierto? Ya valió Ya es momento de que valga Ya valió Ya valió Ya valió Va No te quedes 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 En la animación No te quedes Porfa Gracias Va Pero ¿Por qué? Ah es que estoy dando vueltas Ay no Valiendo Si no lo veo No es real Si no lo veo No es real Si no lo veo No es real A ver Lanza otro Otro culo 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 por acá Valiendo, verga Tomala, targata, tómala Cuánto me va a morar El mapa, usa el mapa Rubi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ay, ay, ay Listo Bien, bien, que tengas parejas, está bien Rubi, ¿qué tal? Al fin tu mapa, un mapa rival para ti ¿Qué? Nada, Ñero, es que el mapa ocupa como tal la imagen, ¿sí? No me deja ver, no me deja ver lo que estoy haciendo Sí, ya me lo habías dicho Eh, eh, va Es que ocupa imagen, sí, no puedo ver nada, entonces pues súbele a eso que tengo que ver un mapa mientras no veo nada Me refiero al nivel, nada Nada, no está, no está tan difícil O sea, lo complicado creo que es el hecho de no ver nada, básicamente Pero pues bueno, eso, pasa Venga, ya que tenemos el pollo en piraca, muy seguramente va a seguir, entonces vamos por acá Sino que dicen usa el mapa, usa el mapa, sí, uso el mapa ¿Qué pasa con el maldito mapa? Lo único que haces es ocuparme de imagen Genios La chaviza, la chaviza intelectual Pero no te había decidido tú, maldita sea No eres dora de explorador, sí, exacto Pero sí pare, sí Niños, ¿dónde ven la tarjeta? Denle click en la pantalla Para que yo recoja la tarjeta A ver Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Soy el mapa Ah, me bugué Me bugué, me bugué Güeris de tarjeta Esperen, no sé No, pues ahí está, ahí está Es que el pollo, o sea, se quedó bugeado ahí el pollo en piró No sale, ni entra, ni nada Ah, nero, preciso, se queda ahí Vení guacho, vení cagón Vení la concha de tu madre, vení A ver A ver, si lanzó la Q, ¿no? ¿Se desbuguea? Ok Ven, apunten, donde vean la tarjeta, exacto Un pollo táctico, como un pollo táctico Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Me gustaría como tal que se cerran las puertas Sería genial que se cerran las puertas, sería una chimba Opino yo Yo opino A ver Va, este te lo reviento porque sí Joder, remil Va, y te lanzo una Q Y te la comes Y te la comes Doblada Te la comes doblada, let's go A ver Nah, pero usted también A ver, otra Q No, tengo más Q Vale o verga Vale y Berger Vale y Berger, señor esponja Vale y Berger A ver Por acá Por acá, por acá Pollo táctico El pollo táctico El pollo Nator A ver No, otra vez Mierda Corre, 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 corre Jajaja 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 No lo han visto, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Lego, let's go ¿Tú ves lo que dijiste, Char? A ver Charmord? Charmord deidad, ¿qué estás diciendo? A ver, eeeh ¿Qué está diciendo Charles? Parce Eso es racismo Llevamos todo cierto Tengo No tiene huevos Va listo Listo, 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 listo Pero sí, como que es cierto A ver Ok Por acá Y ahora por acá Pero ya reventamos los huevos de acá, ¿no? Sí, ya los reventamos, ¿cierto? Yes, yes Digan que sí, gente, digan sí Digan yes, a ver Listo Listo, ahora por acá Ahora tengo que ir para el centro, la verdad La verdad, los pollos emperios tienen una esfera que detecta si aproximas Así que Pizar de estar detrás suyo, siempre te verán Verga Bolitas tres, ¿tú cómo ves? A ver Vamos por acá Es que es el sonido del frigorífico que jode tan bien Oye también mentalmente Va Me agrada, me agrada, me agrada Entonces Ahí estoy usando el mapa Ahí estamos usando el mapa ¿Listo? Estoy usando el mapa A ver Pero No puedo accionar como tal nada Si uso el mapa Entonces pues voy a hacer esto No traves No traves tú No traves tú ¿Por qué estás tú? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás aquí? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tarjeta? No la veo No veo la tarjeta 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 Me engañaron, no hay tarjeta No, me engañaron, no hay tarjeta Esos bastardos me engañaron, no hay tarjeta Ah, malio, verga, creo que voy a morir La caja Estoy sufriendo Ay, chintrola, chingo a mi madre No Va Listo, 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 listo Vamos, 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 se puede Se puede, se puede, se puede Solo que no vi la tarjeta, pero se puede, se puede, se puede Va El pollo empilo no está, no está aquí Tan cierto como cuando no lo veo no me daña Tan cierto como Valgo verga cuando no sé dónde está la tarjeta Eh, eh, va Ah, tu pinche madre, pollo en vergas Toma, toma guacho, corre guacho Salí de aquí guacho, salí de aquí, boludo Va, bien Excelente Excelente gente, excelente Excelente, hayá Excelente Pero que caja, que caja, que caja, que caja Papá, o sea, yo creí que estaba en alguna cabeza Y pues dije, no, esta Y pues no, no estaba ahí A ver, vamos a dejar una Q No, 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 no vengas No vengas, no vengas, no vengas No vengas, no vengas ¿Por qué vienes? Va Listo, vamos a ver una Q Corre, 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 corre Tami, corre Va No, tranqui cameleón Bienvenido, ¿cómo estás? Eh, dale Va, entra, 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 entra Deja una Q Tami, 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 deja la animación, deja la animación, Tami Va Bien Let's go ¿Dónde estoy? Están los dos, maldita sea Están los dos, están los dos Esperemos, esperemos Que hemos dos calmados Que hemos, que hemos callado Listo Ay, calladitos Calladitos, nos vemos más, más chingas Listo, listo Listo, listo, listo No, no lo he pasado Ahora, ahora, digamos Como siempre Llevamos tres a cada rato Listo Rompidos Huevos, rompidos Va Te rompí los huevos Toma Tómalo huevos A ver Listo Pero ahorita toca triturar la cabeza Ah El problema es ese triturar la cabeza siempre Vale Listo Va A lo rápido 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 Juega la tarjeta Juega la tarjeta Bien Voy a un pilón Esta no está aquí Tan cierto como le rompo los huevos Y te jodes Y toma guacho Toma A ver Eh Va No falta Bien Abre la puerta Abre la puerta Bien Listo Listo, listo, listo Llegamos, seguimos Vamos, vamos Se puede, se puede, se puede Va Eh Llegamos dos Llegamos dos Llegamos dos Llegamos dos, cierto Llegamos dos Llegamos dos Llegamos dos Llegamos dos Llegamos dos, gente Llegamos dos Llegamos dos Llegamos dos Va Eh Ok, ok, ok Pa, 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 pa Que hay un pollo, un piro ahí, Ñero Hay un pollo, un piro ahí Pero por... ¿Cómo pueden pasar las paredes? ¿Por qué él pasa las paredes y yo no? ¿Por qué él pasa las paredes y yo no? ¿Ah? ¿Por qué pasa él las paredes y yo no? ¿Por qué yo no? Es el poder del prota A ver Dejámoslo aquí Ve por la carne, ve por la carne, ve por la carne Pinche pollo asqueroso, güey Va Ellos sí tienen tarjetas, na ¿Cómo puedes decir eso, Charmer? Maldita sea Va ¿Dónde está Pesoman? ¿Cuándo se necesita Pesoman? A ver Tenemos una Q Para extraerlo ¡Muévete, pero muévete! Cómete esto, la animación Cómete esto, la maldita animación Podría hacerla que me dure menos, porfa Al menos Ah ¿Dónde está Pesoman? A ver Eh Va Me dicen que está en la caja ¿Listo? Ah, ok Ah, estaba acá siempre Cógela, cógela, cógela Cógela otra Let's go Listo, vamos A ver Ya tenemos que devolvernos ¿Y ahora dónde está la salida? A ver Primero va a romper los huevos O sea, vale o barrio Yes Toma lo huevo, guacho Y lo huevo A ver El pollo Pero no Está No está Aquí Tan cierto Como Se me bugue Al juego A ver Por acá Por acá Por acá Bien Anda Trajer Sí, sí, sí Toca, toca Ya tocaba, gente Ya tocaba Creo que ya andaban mamados Acá de rato De que perdiera Y pues sí Yo también A ver Eh Listo No sé dónde voy Pero voy bien No, no hay nada por acá ¿Por qué no hay nada por acá? Maldita sea Ah Ah, no era por acá, gente No era por acá Va ¿Se puede oprimir una Q? Ah, con la Con el mapa, ok Creo que ese es el superpoder que tengo O sea, voy a oprimir la Q cuando tengo el mapa Pero se quita el mapa Ajá, mierda Y ahora son dos Ahora son dos Ahora nos van a tasajear dos Y ahí viene un pinche pollo, un pino Pero no lo vean al La cara Ah, está muy bien Ah La verdad, esto funciona Estoy contento Sonríe Maldita sea Me falta uno Me falta uno Me falta uno Aún no me he rendido No me rindo, gente A ver Por acá Pero aquí está la huevada Aquí está la huevada Arriba, cierto Y era por allá Ah, ya, 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 ya Ya vi dónde era Ya vi dónde era Ya vi dónde era Debo volver Debo volver Vamos por acá Mira, el sonido de frigorífico está bien hecho A ver Y vamos por acá No, por acá, por acá Ok Por acá Vamos por acá A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Sube por acá Y ahora por acá Let's go, gente Let's go Let's go Al Aywani Sí Es que saliera Este Va ¿Y ahora dónde estamos? Creo que estamos en el inicio, ¿cierto? Maldita sea Va Ok Claro que sí Hay un maldito pollo en piro Claro que sí Es que hay un maldito pollo en piro Sí lo hay Ay, la animación La animación es un problema, Charmour Es un maldito problema Es un incórdia Voy a un piro No Esta No está Aquí A ver Eso es lo que buscaba ¿Qué? ¿Qué buscabas? Que sufriera A ver Ah, listo Aquí está Listo Listo, gente Let's go A ver Va por acá Vamos por acá Y toca entrar por acá, supongo Que se desespere Desesperación Mientras el jugador Espera Hay dos, güey Hay dos Hay dos pollo en piro Ahí Puta madre Pero por qué Chintrolas galácticas Percibe A ver Chintrolas galácticas Aquaman Pero por la concha De la lora Aquaman A ver Llegale directico A ver A ver Eh Ah, pero toca Ah, toca abrir la otra puerta Ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Entiendo, entiendo Entiendo que abrir acá Listo La lanzamos Y la única salida es la puerta Donde Donde entras Ah Ojalá poder cerrar las puertas Lo mismo que digo Y tú es que me sigan Y tú es que me sigan Gente Y tú es que me sigan Va Va bien Bien, 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 bien Lanzó por allá Bien Excelente, también También, también Bien, bien Oh, no Bye Ya Bien Se buggeó Let's go A ver Toma Uy Lo hicimos Gente Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Sí Matamos los huevos A ver Eh No, no, no Llegale a la verga No, no, no A ver no está Rompí los huevos Rompimos los huevos Sí Va Yes, 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 yes Yes, yes, yes ¿Dónde está el arma? Yes, yes, yes ¿Dónde está el arma? Charme ¿Dónde está el arma? Charme Nah Pero valiendo verga yo Ah Corre el arma Corre el arma Corre el arma No, 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 no Se buggeó Se buggeó No Es en serio Que se buggea Preciso Preciso Se buggea Listo 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 Espera que se vaya Paso de los huevos Al rif Al rif Que rif A ver Mierro que da nada vida Se puede No se puede Se puede Se puede Solo tienes que buscar el arma Busca el maldito arma Y ya está Verás que Que pasarás El juego una vez más Una vez más A ver Una vez más Una vez No hay entrada por allá Entramos por acá Entramos por acá Ok Ok Y entremos por allá Para salir por acá Quedan tamales De hecho quedan cuatro tamales No los hemos usado Ninguno Se vieron que entre la estrategia Estrategia gente Y pura estrategia A ver Solo es que Tengo que volver a Allá ¿No? Bah Llegale tamale Tú llegale Tú llegale tamale ¿Dónde están los tamales? ¿Por acá? ¿Cuál es la entrada? Ah está acá Está acá Listo 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 Let's go Let's go Let's go Bien 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 Va Ahora ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está Mi arma? Ay mi arma A ver Eh Por acá Listo 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 Estamos curados gente Estamos curados Ya no estamos medio muertos Estamos curados Hay oportunidad gente Hay oportunidad Se puede Se puede Se puede Ah Ahí está el arma Ahí está el arma Ahí está el arma Llegamos gente Llegamos gente Ah A ver Me quito el Let's go Ahora sí A tasajear Claro que yes Claro que yes A ver ¿Dónde están? No estoy Hijo de madres Ahora sí Gente Vamos Vamos Ya no tengo miedo Pollo empiro He crecido Pollo empiro He crecido Pollo empiro He crecido Pollo empiro ¿Dónde estás? Pollo empiro Uy Ahora sí Ahora sí ¿Qué? Ahora sí ¿Quién dijo miedo? Hijo de madres Ahora sí Ahora sí Hijo de madres KFC Bienvenidos Bienvenidos a Al Al asadero de pollo De Tami ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí Ahora sí Ya valieron Verga Lo logramos gente Lo logramos Ahora sí Corren ¿No? Vean Vean cómo corre Vean cómo corre Vean cómo corre Está corriendo gente Está huyendo Está huyendo El poder Del poder del cuchillo Entra cuchillo No puedes escapar Pollo empiro Entra cuchillo Entra cuchillo Vení Pollo empiro El orto Vení Pollo empiro No corras No corras No corras No huyas de mí Puedes subir de mí Boludo Yes Poder del machete Entra cuchillo Salen tripas Let's go Tripitas Tripitas Eh El poder del machete Del machete Let's go Ah Uy Vemos un pollo empiro Está deseando Por favor Está pidiendo Por favor Que lo conviertan En pollo bruster Y yo estoy Pa eso Pa Hágale De un añero ¿Quién quiere Quién quiere una pata Añero? Hágale Digo Eh Para acá Para acá Para acá Para acá Vení guacho Vení cagón Vení guacho Yo te tengo miedo Guacho Tomá Por el orto Guacho Yes ¿Qué pasó? Bien 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 Dos horas Pues bien Dos horas Está bien La otra vez Duramos cuatro horas Duramos cuatro horas Con el primer nivel No ágil ¿Cómo estás? Bien Bien Ah Ah Charmor Charmor Vencí de nuevo Al pollo empiro Charmor Charmor Necesito mi insignia Yo vencí al pollo empiro Necesito mi camiseta Yo vencí al pollo empiro Claro que yes Claro que sí Let's go Gente Let's go Y los mods No creo que haya mods Nada Se siente bien Se siente bien Vencí al pollo empiro Yo vencí al pollo empiro Bueno parce Ustedes también pueden jugarlo Ustedes también pueden jugarlo Pueden encontrarlo como tal En el perfil Del panacharmor Ahí está el enlace Pa' que jueguen Pa' que jueguen al pollo empiro El pollo El pollo Asustadizo El pollo roster Ahora es pollo roster Let's go Y pues nada Creo que me hizo dos streams El Twitch Yes Se pudo gente Se pudo Facilito A la primera Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que yes Si se pudo Sí Tuve fe Tuve fe Con B mayúscula Tuve fe Con B mayúscula Claro que yes Claro que sí Claro que Let's go Yes Yes gente Se pudo Se pudo Se pudo Estuvo good Estuvo good Estuvo good Estuvo good 10 días 10 días Eh Parce Siga trabajando Siga trabajando En este juego Que sí Está good Está good Está good Bah Y De que por fin El juego soporta Adopese Si ahora leemos Un fanfic Claro ¿Quién lee Un fanfic Claro? Oh no Ah Lier Oh